Bien, Cachashuangas, vamos a tener por ahí la presentación del Torito, el Torito, el Burracán, señoras y señores. Y vamos a ver quién va a ser el primer jinete de la tarde que lo va a montar en esta tarde. Apretárate bien, Cachashuangas, pues casi lo tienes ahí en las bolsas más adelante, hijo. Eso. ¿Qué le monta el chingonote? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no quieres que tumben los toros de Domebo Campos? Vamos a ver por ahí tenemos a los jinetitos y este es el super show del payasito. Ay, no se la va a morzar, vamos. Cachashuangas, vamos a morzar tan gran. Si me acordé que sí te lamentaste, tu marucha con agua fría y un plátanol esta picaba arriba, juez. Vamos a ver el payasito. Y trae ayudando al payasito, es trae ayudante. Ahí tiene por allá a su ayudante. Vamos a ver el primer guilletito de la tarde. Es un espectáculo presentado por la empresa número uno. Que los invito a los cuatro vientos. ¡Rusión, tierra caliente! De Don Miguel Guzmán y Miguel Junior. ¡Vamos a ver! Ahí tenemos la primera mosta. ¡Y vuelta, señor! ¡No te agaches, hijo! ¡No te agaches! ¡No te agaches! ¡Y suelo para la... ¡Échale el aplauso! ¡Que no sean malitas, amiguito! ¡Vamos, señoras, de mañana! ¡Vamos a ver! Ahí nos las cantan de 10 dolaritos para 200 la rifa. 10 para 200. ¿Verdad, muchachos? ¡Vamos con la siguiente mosta! ¡Verdad, señoras! ¡Ahí está la segunda mosta! ¡Éste parece Chabelo! ¡Ay, como de Mario Morales! ¡Échale el aplauso al guilletito! Bueno, muchachos, vamos con el siguiente guillete. Este pelado se me hace que es de Guatemala. ¡Vamos a ver cómo montan los de Guatemala! ¡Apriéntale bien las piernas, mijo! ¡Agárrate bien! ¡Apriéntale bien las espuelas! ¡Vamos, señoras! ¡Vámonos! ¡Ahí está el de Guatemala! ¡Joder, Mario Morales! ¡Échale el aplauso al chapicito! Ahora sí, vámonos con el siguiente guillete. A ver. No, hombre, la niña está muy chiquita. Está muy chiquitita. No, 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 no. No vaya a lastimar, pero bueno. Vamos a ver a cumplirle su... ¡Hombre! ¡Que le monte la señora, sí o no! ¡Ah, quién quiere que le monte la señora! ¡Hombre, qué se quiere, doña! ¡Vamos con el siguiente guilletito! ¡Vámonos a ver! ¡Ahorita vamos a meter payasos contra payasos! ¡Hombre, qué se quiere más chiquito! ¡Hombre, qué se quiere más chiquito! ¡Hombre, qué se quiere más chiquito! ¡Vámonos a ver! ¡Aplienta las piernas, mijo! ¡Hombre, qué se quiere eso! ¡Fuerta, señores! ¡Ay, joder, madre! ¡Ya casi le besan las canas al payaso, mijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, joder! ¡Ahí está, suelo! ¡A ver, que le... ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Que le suba el de la camisa azul! ¡El de la camisa azul! ¡Ese, mío! ¡Súbelo, súbelo! ¡Súbelo! 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 ¡A ver, que le suba el de la camisa azul! ¡El de la camisa azul! ¡A ver, súbelo, mijo! ¡El que le suba el de los ocho cilindros! ¡Vamos a ver! ¡A ver, ocho cilindros, súbelo! ¡Ese se llama el ocho cilindros! ¡Vámonos! ¡Cachetón! ¡Ese se avienta como cinco pincos! ¡Ay, no! ¡Pinqui, el culo que se le va a... ¡Ay, no más! ¡Se chingó dos pincos en la mañana y cuatro hamburguesas del Burger King! ¡Y eso se quedó con hambre! ¡Listo! ¡Apriéndan los pies! ¡Apriéndan! ¡Cuántas, señoras! ¡No puede el payaso! ¡Han marchado el payaso! ¡Ay, hijo de su! ¡Vámonos con el siguiente jinetito! ¡Vamos a ver! ¡Acomódalo bien, mi estimado Cachatuangas! Porque este es un super show cortesía de los amigos de Rodeo Quierro Caliente que le entregue un espectáculo grande a toda mi gente para que se diviertan es un espectáculo 100% familiar y hoy viene la buena monta ¡Vuelta, señores! ¡Ahí está la monta! ¡Vuelta! 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 ¡Ahí está la monta! ¡Ahí está la monta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Díselo! ¡Anda entorado! ¡Anda entorado! ¡Anda entorado! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¿Y por qué no le dan el aplauso a este chiquitito? ¡Aplauso! Mira nomás, mañana no se va a poder sentar en la taza del baño. Mira, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Mañana no va a poder ir al baño. Va a soñar hasta las canas del pinche payaso. Ahora sí, bueno, pues ya estuvo. Ahora sí, mi estimado payasito, vamos a ver quién es el que se va a llevar los aplazos. Y le vamos a entregar el premio. Un beso del payaso. Y otro beso del otro payaso. Vamos a dar un aplauso, el primer chiquitito. ¡Aplauso! Ni más, paloma. ¡Alte para allá, mijo! Vámonos a ver los chiquititos. ¡Al que sentó el toro! ¡Vámonos a los chiquititos a este cachetón! ¡Aplauso! ¡No, cachetón, hombre! ¿Te parece el payaso? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Espérate, espérate, hijo. ¡Vámonos con el siguiente jiquitito de la tarde! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡No, no, 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 no! ¡Aplauso! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! entregar 20 dólares al ganador que ya se nos ganó ese chamaquito, ¿quién es el segundo lugar? a ver, aplauso a este jinetito, aplauso aplauso al siguiente no no, ese carajo el hombre con 10 dólares no acabaron una pizza aplauso al siguiente jinete ese es el segundo lugar venga por aquí, la empresa le acaba de entregar aquí, le va a entregar son 20 dólares 20 dólares, cortesía de la empresa venga por acá amigo, lléveselo por ahí este de 10 es para ti, y el de 20 es para el ganador y por qué no le dan el aplauso, el aplauso eso, que bonito muchachos ¿quieren ver un payaso arriba de otro payaso? a ver aprentalote cachas, aprentalote para que te monte el mascotita pero ese menudo es muy mañoso es muy mañoso, así como lo ven chiquitito el guay trae 4 mujeres embarazadas así como lo ven así como lo ven la semana pasada se alivió una la semana que entra se alivian se alivian ¿cuántas menjitas tú? todo para que se ve a ver súbele al payaso súbele súbele a mi mascotita pero persínate wey persínate vamos a ver el mascotita se persina se encomienda a su santo topo y los nervios los traes de punta vamos a ver ay mi payasito vamos a ver vueltas agárrate 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 pícale atrás pícale para que repare pícale ahora sí se andan babiando los dos güeyes están como Ricky Martin les gusta que le repuguen los frijoles a los dos les gusta que le babien la nuca a los dos ahora sigues tú ahora sigues tú mascotita ahora sigues tú no, no, no wey dijimos que los dos payasos uno y uno ahora mascotita acomódate wey así como se te acomodaron las viejas órale mira lo que jode acomódate mascotita saludos de por acá saludos de por acá saludos de los muchachos les hablan les hablan vete por allá apretálate wey vieron ustedes de mañoso apretalo el payaso cachas apretalo el wey como si te desmontó el cabrón el mañoso súbelo vamos otra vez acomódate pa allá ahora eso si me licitó flojando y cooperando flojito y cooperando chiquito ahora sí eso como los pinches burros allá en Puebla cuando ya le están amarrando el tercio de leña ahí se para casa acomódate los bolitos mi payaso ahora sí échate wey ahora sí acomódatele bien chincha el agua dale cuerda eso eso ahora sí vámonos y la monta dice el payasito arriba de otro pinche payaso calmado 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 míralo salió tamañoso ahora sí payaso y dice puertas señores ahora sí vámonos recio pícale pa que repare tú cachas cachas pícale pa que repare pícale pícale no puede el wey este sí está maruchado pa que vean díselo qué hubo dale un aplauso a estos dos mayates aplauso ahí está amigo bueno muchachos ahora sí mi gente bonita pícale adelante paisano de chelén vámonos gracias no no